este tema para cerrar si me permites maestro Ricardo Sevilla déjame mostrarle la audiencia de Sin Censura regresando al tema de Ovidio Guzmán su captura y las reacciones ante la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera el Chapo en Sinaloa déjame presentar lo que dice el presidente municipal de Cajeme allá en Ciudad Obregón Javier Lamarque quien habla de la alteración provocada por el ataque a un trailero un camión pesado que fue incendiado a la entrada del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón todo esto parte de la reacción de miembros de la delincuencia organizada luego de la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa esto es lo que dice Javier Lamarque el presidente municipal en aquel lugar pues yo ando trabajando ando recorriendo la ciudad viendo algunos lugares donde estamos realizando obras como ya lo teníamos en la agenda estoy enterado estoy al tanto de la situación se tomaron algunas medidas de alerta para estar vigilantes de los incidentes hasta el momento únicamente lo que se ha reportado es un trailer quemado en la carretera federal 15 a la altura del aeropuerto más o menos y un herido es todo no hay más si he escuchado que hay varios rumores hasta ahorita todos son rumores pero oficialmente es lo único que está reportado este respecto a eso de que hay un llamado para que la gente se quede en su casa pues de parte nuestra no ha salido nada de eso este yo veía que no cunda el pánico y que caso que hubiese alguna situación complicada yo lo informaría pero hasta ahorita esto es lo que tenemos alcalde en materia de seguridad se ha reforzado la ciudad se están haciendo algunos barridos se están haciendo barridos se están poniendo puntos de vigilancia se está trabajando coordinadamente ejército guardia nacional marina policía del estado y policía municipal entonces ya hay todo eso desde la mañana hay una coordinación permanente y se está vigilando de hecho en el caso del trailer quemado en la carretera se tienen más o menos identificados los vehículos y se está haciendo un seguimiento para tratar de ubicarnos que no cunda el pánico dice el presidente municipal allá en Obregón en Cajeme y es que las imágenes preocuparon a todos lo importante de lo que hemos estado insistiendo desde temprano con la mesa de diálogo que armamos con el maestro Ricardo Sevilla con el maestro Francisco Paco Cruz con el abogado César Gutiérrez Priego con Toño con su servidor desde temprano aquí en sin censura es que no caiga presa de la desinformación de las noticias falsas de la alarma que cunde en redes sociales obviamente al ver estas imágenes como las que le voy a mostrar pues mucha gente se preocupa pero dice el presidente municipal que hay un herido y que este pudo haber sido un caso aislado estas son imágenes de ciudad Obregón de mi querido Sonora y de mi querido Sonora